24 de mayo Quería decirte Pero no he podido Anhelo devastado, aún no he podido pintar la luz Vivir Morimos, enmarañados entre el sentido y su deconstrucción Son los sistemas complejos De un decir metapoético Ángulos, ángulos muertos Nodos, enlaces de una red en la que los hemos perdido Añorando no sé qué No sé qué Añorando el país en el que los sueños sueñan Añoran las pericias de la ternura Entre el orden y el caos Añoran todo Nada Cualquier determinismo cuántico Teológico Genético Pero sobre todo Añoran La violencia De acuá Aguá Adiós Nadia ¡Gracias!